Así Dios me asista Tres veces ha jurado el cargo Angela Merkel En 2005, la primera mujer canciller en Alemania La primera de la antigua Alemania Oriental Y además la primera gran coalición en 30 años En 2009, su reelección confirma que la canciller Merkel Era algo más que una casualidad política Y en 2013, la tercera investidura tiene algo de déjà vu Aunque hay algunas diferencias Son otros los que felicitan a la canciller Otros los que gobiernan con ella Nuevos ministerios Ministro de Economía y Energía ¿Es así como se llama ahora? O Ministro de Energía y Economía Tengo que practicar un poco Pero ya no hay tiempo para practicar Conservadores y socialdemócratas necesitaron casi tres meses Para llegar a un acuerdo de coalición La gran coalición dispone de mayoría absoluta Pero sus metas no están nada claras Una gran coalición es una coalición para grandes proyectos Juntos queremos conseguir que la gente en Alemania Viva mejor en 2017 Mejor aún que hoy Es un acuerdo de gran coalición al servicio del ciudadano de a pie Si ponemos en marcha la política pactada Es probable que los próximos años sean buenos años para Alemania El acuerdo que los socios de coalición han firmado Incluye ambiciosos proyectos de unos y otros Como el salario mínimo interprofesional Mejores pensiones para las madres Inversiones en educación e infraestructura Y reducción de la deuda Costo previsto 23 mil millones de euros Pero tal como señala la oposición La financiación no está nada clara Dicen que tendrán el dinero Porque la reactivación económica será tan grande Que aumentará la recaudación de impuestos Y de ahí saldrán los 23 mil millones de euros Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la economía se contrae y todo eso no funciona? Entonces dirán a la gente No podemos hacer todo eso ¿No era más que papel mojado? El Consejo de Ministros se reúne el mismo día De la investidura Para mostrar su buena disposición Y la verdad es que no hay tiempo que perder Porque las críticas ya llegan de todos los frentes Las encuestas reflejan el creciente escepticismo Del sector económico Ante un gobierno que promete tantas prestaciones sociales Cosas así desconciertan al sector económico Que ve estos planes como un enorme lastre Y la mayoría está convencida De que el salario mínimo Nos costará puestos de trabajo en Alemania 42 diputados de los partidos de coalición No votaron por Merkel Con 462 votos a favor No parece un problema grave Pero refleja que hay recelos en las propias filas En la Unión Cristiano-Demócrata Algunos se preguntan ¿Quién va a pagar esto? Las voces críticas son minoría Pero existen El acuerdo de coalición Promete gran cantidad de beneficios Y no solo en las pensiones Todas las nuevas prestaciones O las mejoras que el Estado apruebe Requieren una financiación sólida Por eso Tendremos que tener cuidado De que nuestra economía Y nuestra competitividad No acaben resintiéndose La tercera legislatura de Angela Merkel Comienza con una linda promesa Todos viviremos mejor Y nadie tendrá que pagar Es de suponer que la propia Merkel Sabe que esto no es posible Los alemanes lo tienen muy claro Casi el 70% cuenta con subidas de impuestos Aún así La mayoría votó por Merkel Gracias Gracias